Este venía acelerado. Exactamente. Más allá de eso, más allá de 25, sería ya un movimiento rápido. La presión ha ido descendiendo a 998 topascales. Ese es un sinónimo también de que hay un mayor desarrollo que se está desarrollando. Y fíjense que no están las nubes estas rojas dispersas como estaban ayer. Están más concentradas en la zona central. Y ese es un factor de organización del sistema. Todavía quedan algunas bandas aquí, sobre Pines del Río, sobre La Habana. Pero bueno, ya es una lluvia muy ligera la que hay asociada con estas bandas que están todavía sobre nuestro territorio nacional. Ahora bien, vamos a ver la próxima. Esta es la historia resumida de lo que es Elsa. El día 24 de junio, a las 11 de la mañana, saliendo de África, aquí está África, una onda tropical muy fuerte, muy vigorosa, que sabíamos que había que observar. Hay ondas tropicales, salen un promedio de dos o tres cada semana de África, a veces más. Pero no tienen posibilidad de desarrollo. Sin embargo, hay algunas que salen y usted ve que tiene ya un germen de desarrollo, ve una baja presión, ve una nubosidad muy potente. Este es el caso de esa onda tropical. Después, el día 30 de junio, a las 5 de la tarde, la nombran ciclón tropical potencial. De nuevo, que yo quisiera explicar qué cosa es, muchos no lo saben. La Organización Meteorológica Mundial con el Centro Regional Especializado en Ciclones Tropicales para esta zona, decidió poner el nombre de ciclón tropical potencial a todo aquel sistema que estuviera 48 horas de tierra, que pudiera amenazarla, si se formara como ciclón tropical. Porque antes, hay una forma de poner una fase. Nosotros, recuerdo que hace muchos años, con el huracán Deni, tuvimos que hacer acuerdos especiales por una onda tropical que sabíamos que se iba a desarrollar, pero que estaba muy cerca del oriente. Pero usted no puede hacer una fase sin un ciclón tropical. Bueno, el ciclón tropical potencial puede suplir esa necesidad de un sistema que pueda convertirse en ciclón tropical. Y así lo hizo, el día primero de julio, a las 11 de la noche, depresión tropical 5. Después, día primero de julio, o 2 de julio, este es el 2 de julio, a las 11 de la mañana, la era tormenta tropical Elsa. Después, se convirtió en huracán categoría 1, el día 2 de julio, día 12 de julio, a las 11 de la mañana. El primero había pasado a tormenta tropical. Sí. Y el 2 entonces, huracán. Hay un huracán ahí en el apuro de la fecha. Y el día 3 de julio, volvió a ser una tormenta tropical ya en pleno. Y es entonces que se aproxima a Cuba y va a pasar por esta zona de nuestro país hasta donde se encuentra en este momento. ¿Qué son las cosas fundamentales de la vida de este sistema tropical? Bueno, miren, yo no recordaba, y posiblemente nadie lo recordaba, algún ciclón tropical que se haya movido a una velocidad de 48 kilómetros por hora en la zona tropical, por debajo de un grado de latitud, y se desarrollara. Y eso fue lo que pasó con este. ¿Por qué? Porque tenía un fuerte anticiclón aquí, y esta situación la impulsaba con una corriente de electricidad muy fuerte. Niveles bajos. 48, 50 kilómetros por hora. Increíble. Y desarrollándose. Si no hubiera sido esa velocidad, no quiero saber qué hubiera pasado, porque hubiera sido acá en categoría 5. Pero, ¿qué pasa? La velocidad trae un desacople. Se mueve muy rápido en los niveles bajos. Arriba, en los niveles medios y altos, se queda la circulación atrás. El ciclón tropical, que coge aire cálido y húmedo, y lo sube en la columna, y lo va formando en nubosidad, liberando calor latente de condensación, que se llama, y es una térmica. Y cuando se desacopla, eso no pasa. Y sin embargo, fue capaz de desarrollarse, nada menos que en huracán. Pero me puse a hacer memoria después. Busqué los archivos. Y miren la próxima diapositiva que tenemos. Esta. Fue una tormenta tropical, de ahí no pasó. Chantal, 7 al 10 de julio del 2013. La trayectoria es muy similar, suje en el mismo lugar. Pero nunca llegó a huracán. La presión, la presión más baja que estuvo, fue aquí, antes de entrar a largo de las antillas menores, con 1.003 hectopascales. Sin embargo, Elsa llegó a tener una presión de prácticamente 900 hectopascales. Y llegó a tener 140 kilómetros por el viento máximos superiores y una tormenta tropical. Y este venía, nada menos que a 50 kilómetros por hora. Lo que pasa es que no se desvaneció, aquí se desvaneció y después nadie se acordó. Bueno, vamos a volver a Elsa de nuevo, después de la digresión de carácter histórico. Esta fue la lluvia del primer día de Elsa. De las 7 de la mañana del día 4 al día 5 a las 7 de la mañana. La lluvia fundamental fue aquí, en la provincia de Granma, también en Santiago de Cuba y en Santiago de Espíritu. Ahí fueron las lluvias fundamentales. Vamos a ver algunos datos. Miren aquí, donde más llovió fue en el embalse Charcomuno, la provincia de Santiago de Cuba. 168.7 en 24 horas. Y todos estos valores están por encima de 100 milímetros. Y hubo una cantidad de valores como 14 valores por encima de 50 milímetros. Ese fue el primer día cuando Elsa estaba trasladándose por aquí. El segundo día. El segundo día, la próxima. De las 7 de la mañana del día 5, a la misma hora del día 6 de julio. Estas zonas son las zonas en que más llovió. Provincia de Cienfuegos, provincia de Matanzas, con un núcleo fortísimo, dos núcleos para ser más exactos, y Mayabeque. Fíjense que todo eso es por arriba de 200 milímetros. Este color va por arriba de 200 milímetros. Vamos a ver la próxima. Algunos acumulados solamente. En Pedro Betancúz, Matanzas, fue donde cayeron en esas 24 horas, 376.6 milímetros. Y todos los valores que están aquí, están por encima de 229 milímetros de lluvia. Casi todos en la provincia de Matanzas, la provincia de Cienfuegos. Pero por debajo de esos valores, que se tiene una lista bastante larga para mostrar aquí, hubo acumulados desde 229 milímetros hasta 100 milímetros. Y en algunos lugares, claro, llovió menos. Pero fíjense que en la capital casi no llovió. En la vecina provincia de Mayabeque, sobre todo en estos municipios que están aquí al nordeste, sí llovió bastante. Y este factor, la lluvia, que ha producido inundaciones, ha sido el factor más peligroso de esta tormenta tropical Elsa. Porque es cierto que dio vientos entre 60 a 80 kilómetros por hora sostenibles. Dio varias rachas de más de 100 kilómetros por hora sobre el norte oriental del país. Pero son vientos, en definitiva, débiles. No son los de un huracán. Pero la lluvia sí era un factor muy peligroso. Y precisamente en realidad estábamos con relación a la lluvia. Así que, bueno, vemos entonces en la próxima diapositiva, nuevamente, la posición actual de Elsa. Y Elsa, para nosotros, es historia. Uno aprende de estas tormentas tropicales. Antes decíamos, no, si viene a tantos kilómetros por hora no se puede desarrollar. Miren, sí se desarrolla. Este es el primero que se desarrolló en huracán, porque la del año 93 no pasó el tormento tropical. Sin embargo, Elsa llegó hasta 140 kilómetros por hora. 100 kilómetros por hora más. Y hubiera sido un huracán categoría 2. Moviéndose a esa velocidad. O sea que esto es algo muy interesante. Y que, bueno, ahora, después que ya todo ha pasado, ahora lo que hay es que recuperar, lo que hay es que recuperar y seguir hacia adelante. Y estar siempre preparados. Porque la temporada ciclónica, recordemos, que está comenzando. Gracias. Sobre eso quería preguntar, doctor, porque puede parecer que no fue tan grande la tormenta, ¿no? Pero, de hecho, esos acumulados de lluvia que usted está hablando, matándose sin fuego, son tremendos, ¿no? Para esta temporada. Pero creo que lo más importante, sobre todo, es el hecho de que apenas estamos comenzando la temporada ciclónica. Si nos ayudara a recordar, ¿cómo se prevé que va a ser esta temporada ciclónica? Bueno, antes de eso, voy a recordar un simple hecho. Este, ELSA, es el primer organismo ciclónico tropical más temprano en la historia de la ciclonología. La letra E, el quinto, ha llegado con casi una semana de antelación a la fecha anterior que había habido un gocadero número 5 al comenzar la temporada. O sea. Anuncia que va a ser activa, entonces. Eso quiere decir algo. Eso quiere decir la actividad que puede haber en el Atlántico. Y, efectivamente, hay condiciones para que se presente una temporada ciclónica activa. Activa, por lo menos, en números. Y, bueno, a mí no me gustan mucho los números. Ustedes lo saben. Porque los números 1 más 1 menos no dicen mucho. Pero sí, la cuestión cualitativa de la cantidad sí dice. Y, sobre todo, dice de la intensidad que los haya. Por ejemplo, miren, le voy a poner un ejemplo sencillo. El año pasado, todos los titulares de la prensa decían que era la temporada más activa que existiera. Porque hubo 30. Es verdad que el número 30 nunca se ha llegado a 30. Pero cuando usted toma en cuenta el detalle de la energía ciclónica acumulada, que no es más que la velocidad de los vientos. Al cuadrado por el número de días, de horas, que un organismo está presente. Entonces, usted tiene una medida de la intensidad verdadera, la verdadera actividad ciclónica. Y la temporada de 2020 quedó en el número 10. Y una u otras muchas temporadas. Por ejemplo, el 2005, que la recordamos muy activa, fue el número 5 en esa lista. O sea que el 2010 tuvo muchos organismos, pero tuvo algunos, nada más que fueron muy fuertes. Por eso es que hay que siempre tener cuidado cuando hablamos de la actividad ciclónica. Pero indiscutiblemente. Estamos en un ambiente de cambio climático. Y lo más importante, no es la cantidad, sino la intensidad. Y surgen muchos organismos activos, fuertes, que son los que de verdad hace años destruyen. Por lo tanto, es un factor que tenemos que tener presente en cada temporada ciclónica. Y miren, aquí hay un ejemplo. Un organismo sin condiciones de desarrollo, con muchas cosas en contra. Y se desarrolló hasta huracán. O sea que es un factor a tener siempre en la mente. Y yo digo que no importa si es uno, porque uno puede destruirlo usted en una ciudad. No importa si son 20 o 30. Pero siempre, hay que estar preparado, siempre. Y mientras no se forme nada, no hay problema. Pero cuando se forme algo, atento. Seguirle la pista. Seguirle los pasos y ver su desarrollo. Y por supuesto, seguir las operaciones de los organismos oficiales. Como es el Instituto de Meteorología en Cuba, o la Defensa Civil. Así que, bueno, creo que es bueno haber compartido esto. Gracias, Rubiera. Gracias por haber estado con nosotros en esta jornada. Seguir a Elsa, por supuesto, que se convirtió en toda una afición para los cubanos en estos días. Y lo bueno que fue verlo a ustedes, acompañado también de muy jóvenes colegas que estuvieron ahí al bate, ¿no? Y creo que haciendo excelente, excelente labor. Gracias a usted por haber estado con nosotros esta tarde. Y les propongo entonces ver qué ha pasado o qué pasó, qué consecuencias dejó, por dónde entró y por dónde salió Elsa en el territorio nacional. Vayamos a Granma y a Mayagueque para tener detalles de estos dos territorios. Mínimas fueron las afectaciones en la agricultura granmense tras el paso de la agricultura local Elsa. Sin embargo, en algunas unidades agropecuarias, como el VPC Celia Sánchez de Pilón, se cuentan unas 3.200 plantas de plátano derribadas a punto de cosecha. Por tal motivo, con rapidez, se movilizaron las autoridades del sector y los cooperativistas y no dejaron perder los frutos para comercializarlos en los mercados. Aquí se cultiva la variedad Gran Enano y buena parte de la producción se destina habitualmente al turismo. Las lluvias de la tormenta tropical Elsa fueron beneficiosas para la actual campaña agrícola, sobre todo en esa parte de la geografía granmense, caracterizada por grandes periodos de sequía. Es el momento para continuar las siembras de ciclocorroso, sobre todo en tiempos en que el sector se ha convertido en un pilar activo para sostener con variedad de productos los centros de aislamiento de pacientes positivos a la COVID-19, hospitales, hogares maternos de ancianos y los mercados destinados al consumo de la pobreza. Aunque las lluvias tampoco fueron intensas, los suelos mejoraron el manto freático, que desde hace varios días recibía precipitaciones asociadas a la época actual del año. Desde Granma, Lisset Márquez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Tras decretarse de la normalidad de Mayabeque, miembros del Consejo de Defensa Municipal de San José de las Lajas recorren las zonas vulnerables para evaluar los temas provocados por la tormenta tropical Elsa. Las afectaciones fundamentales han sido inundaciones que se nos han dado en algunos lugares puntuales y algunas afectaciones también con el servicio eléctrico. Hasta ahora no tenemos cuantos años materiales. Sabemos que va a haber afectación fundamentalmente a la agricultura y también en el fondo habitacional pensamos que exista algún daño, pero estaremos en condiciones en otro momento de explicarlo. Las acciones han estado dirigidas fundamentalmente a complementar dos objetivos específicos. El primero tiene que ver con preservar la vida de toda nuestra población y en segundo lugar a preservar los recursos del Estado. Las acciones que estamos hoy desarrollando fundamentalmente están dirigidas a los lugares que son proclivas inundaciones, a mantener una estrecha vigilancia en estos lugares y accionar de manera oportuna en cuanto sea necesario. Tuvimos 67 personas evacuadas en centros de evacuación. La mayoría de estas personas se mantienen en los centros de evacuación a partir de lo que explicaba, de las intensas lluvias que han persistido en el horario de la mañana y han estado casi ahí. Nosotros desde el punto de vista económico están tomadas todas las medidas para la preservación de todos los recursos, se aseguraron, se están custodiando, se están protegiendo todos los recursos que existen en el territorio. Ante la situación climatológica que presenta el territorio, las máximas autoridades exigen responsabilidad y disciplina de la población. En Mayabeque, Greta Domingue Espino, informativo de la Televisión Cubana. Bueno, en la mesa logró ponerlo junto. Están aquí ya el doctor Durán y el doctor Rubiera en nuestro estudio y un poco han sido protagonistas de batallas tremendas que hemos tenido que librar en el último año y medio. Así que gracias a los dos por haber estado esta tarde con nosotros. Para los que han hecho sus caricaturas, sus ideas, ya tenemos aquí la foto de Durán y el doctor Rubiera juntos. Bienvenido, doctor Durán, sé que ha estado en una reunión importante y qué bueno que ha podido llegar aquí con nosotros. Pero hablando de meteorología, el doctor Celso Pardo Pasos Alberti, el director general del Instituto de Meteorología, está casi sin dormir, como Rubiera y toda su tropa, porque han estado durante muchísimas horas siguiendo paso a paso la trayectoria de Elsa. Me place mucho, Celso, que hoy la portada de Cuba Debate sea un trabajo del doctor Néstor, hablando precisamente del Instituto de Meteorología de la Gestión de la Ciencia y del Relevo Generacional, Néstor Del Prado, quien hacía una alusión a lo que ha sido esta jornada y poder ver tanto al doctor Rubiera como a otros veteranos o experimentados meteorólogos junto a la nueva generación que tiene el país. ¿Cómo han sido estas horas? ¿Cómo ha sido el tiempo de toda la red meteorológica nacional en el seguimiento a Elsa? ¿Y qué valoración tiene sentido general de esta experiencia, pudiéramos decir, primera de la temporada ciclónica que vamos a estar viviendo? Bien, muy buenas tardes a usted y a todos los compañeros que nos acompañan en la mesa, a los televidentes, los radio oyentes que están al tanto de la información importante que se está brindando hoy también. Tuvimos hace unos días, nada más, acá también en una composición similar, explicando un grupo de cuestiones. Y si me lo permiten también voy a referirme y precisamente también agradecer al doctor Néstor Del Prado y a Cuba Debate en particular también por este artículo que además ha hecho una reseña también histórica de un grupo de hitos importantes del desarrollo de la meteorología en Cuba, pero que ha reflejado, y nuestros trabajadores, nuestros especialistas, nuestros compañeros, que han sido satisfechos con este artículo que habla precisamente del relevo generacional y la gestión de la ciencia y la ciencia. Recordemos también que el profesor Néstor Del Prado, además de matemático, es también un alto especialista en la gestión del conocimiento y de la ciencia y por eso ha enfocado muy bien y muy oportunamente estas cuestiones. Y es cierto que habla también de manera muy particular en el caso del relevo generacional y yo si me lo permiten le voy a leer simplemente un pedacito en el artículo que dice que en nuestro país existe una escuela de meteorología. Se observa una colaboración maravillosa entre los veteranos, dice Néstor que sabios por viejos y por sabios, con los jóvenes impetuosos y con infinito afán por aprender. No se trata de una lucha generacional. El joven científico ha de aprovechar al máximo la sabiduría y la experiencia del científico consagrado. El científico consagrado ha de sentirse feliz cuando uno de sus discípulos lo supera. Creo que ahí hay una síntesis que ha hecho muy bien el doctor Néstor con relación a cómo se puede evoluir esa interacción generacional para lograr realmente un desarrollo continuo en cualquiera de las ciencias. No es una situación específica de la meteorología para nada. Y creo que también es importante que esta misma escuela de meteorología a que él se refería ha sido una escuela que se ha estado desarrollando en Cuba desde los primeros años de la Revolución. Antes de surgir el Instituto de Meteorología como institución, que fue en el año 1965, un año antes, después del Flora, que fue en el año 1963, pero en el año 1964 se creó la escuela de meteorología. Y se comenzaron allí a formar primeramente observadores meteorológicos, auxiliares de la meteorología, que vinieran siendo hoy como unos técnicos medios en meteorología, digamos. Y bueno, finalmente después empezaron a graduarse con posterioridad también los meteorólogos ya profesionales, los licenciados. Pero esta escuela de meteorología abrió un camino, sedimentó la preparación que está relacionada con la obra educacional de la Revolución, con el papel de Fidel en la ciencia desde los primeros años de la creación, el papel de la... Entonces, la casi que recién creada también Academia de Ciencia y de su primer presidente, el doctor Antonio Núñez Jiménez, geógrafo inglés de nuestro país y del mundo. Y por lo tanto, todos esos dieron factores a que se conjugaran a que hay. Y hoy nos toca a muchos de nosotros que estamos en el Sistema Meteorológico Nacional pues continuar esta labor para que realmente se haga de esa manera. Y lo convirtieron además en una carrera universitaria. Se convirtió luego en una carrera universitaria, que hoy es una carrera dentro de la Universidad de La Habana. Y se gradúan además excelentes meteorólogos, muy bien preparados por esta universidad. El ISTEC. Porque es el instituto. Antiguamente era un instituto del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente cuando se comenzó allí la carrera también. Y luego pasó a ser ya una facultad y en la nueva estructura de nuestra Universidad de La Habana. Pero de estos jóvenes que hoy se están graduando de meteorología, una gran mayoría van hacia el Instituto de Meteorología en todo el país. Quisiéramos incluso que se siguieran formando muchos de todas nuestras provincias para poder también abarcar. Pero van también al Instituto de Recursos Hidráulicos, al Instituto de Aeronáutica Civil, a otros ministerios del país. Y juegan un papel muy importante también en la interpretación y la adecuación de toda esta información para la economía, para los diferentes sectores. Y creo que en esto ha sido realmente un logro. Bueno, hemos tenido que trabajar en este momento en la tormenta tropical Elsa con condiciones, como es lógico, muy complicadas. Por eso mismo estamos en esta configuración, en esta mesa redonda, con una situación epidemiológica compleja en gran parte de nuestro país. Y también eso nos ha puesto también en función de crear un grupo de condiciones y una dinámica de trabajo también diferente. Porque además también ha sido una tormenta tropical, un clon tropical, como se ha explicado acá, que prácticamente ha estado impactando en unos territorios con más fuerza, en otros con menos. Pero prácticamente ha impactado en todos los territorios, desde todo el país. Desde el río que no estaba en la trayectoria que yo hago. Ayer hoy estaba también recibiendo la isla. Por lo tanto, ha tenido que trabajar a nivel nacional. Y eso también, una compleja situación en cada uno de los municipios donde están. Por lo tanto, ha sido también una importante experiencia. El instituto comenzó desde el mismo 30 de junio a emitir un grupo de asociaciones oficiales. Se emitió un aviso de alerta temprana. Se emitieron, contando el que se acaba de emitir ahora a las 6 de la tarde de hoy, 29 avisos de ciclones tropicales. Que se van emitiendo en unos primeros momentos cada 12 horas. Después va aumentando su frecuencia a 6. Eso va a depender también de la proximidad que tiene al país y también del peligro potencial que representa. Después lo hacen cada 3 horas. Y ya, a partir del 4 de julio, o sea, un día antes, 24 horas antes, que ya se quedó tan cerca, se comenzaron a hacer estos avisos cada 3 horas. Y en un total de 29 avisos que se han estado. Ha funcionado todo el sistema como se conoce. Desde todos los centros meteorológicos provinciales, los centros nacionales, las estaciones meteorológicas, los radares, todo ha estado funcionando. Las estaciones meteorológicas, por ejemplo, de 68 estaciones meteorológicas que tenemos en el país, 51 de ellas, el 65%, pasaron incluso a trabajar en un régimen horario. ¿Qué significa esto? En condiciones normales, aunque se está vigilando las 24 horas de manera ininterrumpida, se hacen informaciones cada 3 horas de manera oficial. A partir de la amenaza de un ciclón tropical de cualquier categoría o de otra situación, ese sistema se pone en funcionamiento de una manera diferente. Y casi todo el país, o sea, todas las provincias de Guantánamo hasta La Habana, estuvieron trabajando en régimen horario todos estos días. Y eso, como es lógico, lleva un esfuerzo mayor de nuestros observadores, de nuestros especialistas, de nuestros técnicos en todas estas provincias. Y se ha hecho también de esa manera. Además, han estado trabajando también de manera muy vinculada con los centros meteorológicos provinciales, pero también con las estructuras provinciales de organismos del Instituto de Recursos Hidráulicos. Unos días antes de la tormenta desarrollamos de conjunto el Instituto de Recursos Hidráulicos y nosotros, una videoconferencia con todo el país, donde participaron las direcciones provinciales de ambos institutos, precisando la manera coordinada de trabajar, porque a partir de la información que se emiten en los pronósticos, pues se hacen el resto de los cálculos para las previsiones hidrológicas a nivel nacional y las medidas que se deben tomar también en cada uno de estos casos. Y se ha explicado, yo no me voy a detener mucho, pero creo que también se ha estado incluso mostrando en la televisión cómo todo esto se conjuga, porque toda la información de las estaciones meteorológicas, las informaciones que hacen los radares, los modelos de pronóstico, por ejemplo, que corren el centro de física de la atmósfera nuestra, o los modelos que hay de la parte marítima con el centro de meteorología, todo eso tributa y el centro nuestro de pronóstico, pues, asimila toda esa información, procesa y se disculpa. Es una cuestión importante, que incluso en las redes han estado también haciendo algunos comentarios, en general favorable, pero también algunas personas preguntan, etc. La información que se da luego de manera pública, y que hemos reiterado en esta ocasión también, muchas veces hemos tenido el término de la información oficial, es porque es la información que se hace con el consenso de todo esto. No hay un solo modelo que se vea, no hay una sola opinión que prime, hay un consenso, un análisis de todo, desde la observación de una estación meteorológica, que es tan importante como la imagen del satélite o uno de los modelos como tal. Y por lo tanto, toda esa información es la que da lugar a un producto final, que es el que se emite, sale en los avisos y se divulga por las redes a la población, etc. Yo creo que una de las cosas interesantes que hubo esta vez, Elsa, y por supuesto es una práctica que agradecemos mucho los medios de comunicación y también la población, y que viene hacia adelante, es la manera tan activa en la que estuvieron ustedes presentes en las redes. No solo, incluso es el instituto, que fue el guía en todo este trabajo, y además con chat de audio, con todo un poco en el canal de Telegram, ese que lo seguí bastante. Sino que también se sumaron los centros provinciales de meteorología, también con su propia presencia en la red y dando información a las personas de cada territorio del país. Exactamente. Hoy la dinámica también en las sistemas de comunicación son muy diferentes. Entonces tenemos que también aprovechar toda esta incluso potencialidad, hay que verlo como una gran ayuda a la divulgación, pero también todos los centros meteorológicos, nuestros centros nacionales, se han ido haciendo cuentas oficiales en Facebook, en Twitter, en Telegram, y este canal de Telegram realmente resultó muy importante, porque allí se puede hacer también un debate, en opiniones se escuchan criterios incluso de la población en general, que aporta muchísima información muy valiosa. Los radares, por ejemplo, permitieron en varios momentos la relocalización del área central de la tormenta, se ha dicho mucho que como no ser un huracán no tiene un ojo y es muy difícil, es decir, este es el punto central de ese ciclo. Por lo tanto, cuando estaba llegando una de las veces, recuerdo rápidamente, pero cuando estaba acercándose a Jamaica, por ejemplo, los radares de Gran Piedra y de Pilón fueron decisivos, y luego se confirmó con un avión de reconocimiento que precisamente el centro se había relocalizado y estaba mucho más al este, y eso permitió hacer nuevas correcciones de modelos, hacer nuevos análisis y hacer nuevos pronósticos para su trayectoria por el sur de Cuba. Fue evitar también la información en el momento. Las personas les gusta, y yo sé que es una cuestión importante, el momento exacto en que toca tierra y el momento exacto en que sale de tierra. Esa es una información importante, interesante. A nosotros también nos es muy importante, incluso, no en el caso de las tormentas que tienen organismos maduros, pero por ejemplo los huracanes, etc., al tocar tierra y al salir al mar, tienen cierta desviación en su trayectoria. Aunque sea muy importante, pero es algo importante desde el punto de vista también científico. Pero hay veces que es una cuestión difícil de precisar porque son cuestiones muy... Por ejemplo, en este mismo caso, era un sistema muy amplio, pero los radares, ya y después, cuando fue a tocar tierra por el sur de la Siena de Zapata, pues allí el radar de Pico San Juan en Cienfuegos y el radar de Punta del Este, en la Isla de la Juventud, fueron tres radares vitales para poder hacer una buena precisión del momento y el lugar de llegada. Igual a la salida también, y el radar de Camagüey también, que es un radar muy potente y que ha estado también el radar de Casablanca para la salida. En fin, todos estos sistemas se han puesto en función de lograr esto, y como es lógico, los sistemas de infocomunicaciones son vitales, incluidas las redes sociales, para poder transmitir toda esta información. Yo quisiera ya casi finalmente referirme, aunque es una situación también habitual, pero que en este caso también se ha puesto de manifiesto de manera muy fehaciente. Yo me refería también al trabajo integrado que hemos tenido, como siempre, el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, el Estado Nacional de la Defensa Civil, el Instituto Cubano de Radio y Televisión con todos sus medios, y el Instituto de Meteorología. Creo que eso ha sido una fortaleza importante y que en este momento también las personas han agradecido de manera general porque ha habido una integración de todo el conocimiento, integración a la hora de brindar la información y una también mayor precisión en algunas de estas cuestiones. Pero no hay que olvidar también que nuestro sistema se mantiene también en colaboración con otros organismos y entidades muy importantes. Voy rápidamente quizás sí también a mencionar dos o tres nada más y me disculpen los otros. Pero, por ejemplo, Etexa, sin unas buenas comunicaciones, no hay pronóstico bien hecho que no tenga un impacto positivo. O incluso la Unión Nacional Eléctrica, el Ministerio de Energía, pero en particular la Unión Nacional Eléctrica, que nos da la garantía de todo el suministro eléctrico, los compañeros de Copa, de CEDAI, de las empresas que trabajan con nosotros, por ejemplo, CEISA o CERTOC en los mantenimientos de sistemas de aterramiento y tierra física, la industria en manera general, todos esos organismos han hecho también un trabajo muy coordinado para hacer que funcione todo el sistema meteorológico de una manera más eficiente como es lógico. Ya nos habíamos referido a la prensa, a las redes sociales, pero creo también, debo decir, incluso agradecer la cantidad de comentarios que han habido, una gran mayoría favorable, eso nos satisface, pero también algunos con recomendaciones, con sugerencias, que también nos hacen seguir trabajando, fortalecer nuestro trabajo, corregir algunas cuestiones. Por lo tanto, quisiéramos agradecer a todos, a los que nos han elogiado y a los que nos han criticado. Todas las informaciones son muy valiosas y lo que les podemos asegurar es que el Instituto de Meteorología tiene muy en cuenta todas estas opiniones y las va a tener mucho más en el trabajo futuro. Pero realmente un agradecimiento. Hoy mismo en el trabajo que usted hace referencia del doctor Néstor han habido muchísimos comentarios muy favorables también vinculados a estas cuestiones de las nuevas negociaciones. Más de 80 comentarios, Héctor. Pero también, ¿cuántos? Más de 80 comentarios, Héctor. Más de 80 comentarios. Estuvimos antes de regresar para acá. Antes de regresar, había 46, los estuve leyendo. Y muy buenos comentarios, pero también muy buenas recomendaciones y por tanto agradecemos a todos los compañeros. Y si usted me lo permite, ya finalmente voy a aprovechar la ocasión. Mañana el Centro Meteorológico de Camagüey, que es además nuestro centro alterno y uno de los centros también que primero se fue en Cuba, estará cumpliendo 55 años de creación. Eso es una instalación muy importante, donde además están nuestros centros de radares, pero también es, por ejemplo, la segunda instalación donde tenemos laboratorios de calibración de instrumentos. Radares que se han ido seleccionando en el país con tecnología nuestra, con software desarrollado acá. A partir de sus propios conocimientos, de sus propias innovaciones y el desarrollo. Pero también ellos son ahí una fortaleza en todo el tema de instrumentos meteorológicos, de radiación solar, de otras especialidades, incluso la atmósfera también. Por lo tanto, hay un grupo importante de compañeros allí que han sido también parte, incluso muchos fundadores todavía también. Por lo tanto, nuestra felicitación a todos los trabajadores, los cuadros del Centro Metropolitano Oficial de Camagüey, que mañana estará celebrando en condiciones muy discretas. Y cuando tengamos una mejor ocasión, lo vamos a estar compartiendo también con ellos en ese 55 aniversario. Y bueno, la confianza final de que el Instituto va a seguir con todos sus trabajadores, con sus 434 trabajadores, seguir desarrollando en primer lugar la ciencia, porque el Instituto es un centro de investigación. Todos los resultados científico-técnicos se basan en el nuevo conocimiento. Pero haciéndolo de una manera mejor cada día, ese es nuestro compromiso, para que la continuidad que hoy se habla, el revo generacional, el pensamiento como país, como sistema, nos permita avanzar en los próximos tiempos también modestamente y seguir trabajando en poder brindar una mejor información a nuestro pueblo y a todas las entidades que tienen la responsabilidad de la toma de decisiones y sobre todo la preservación de los bienes de la economía y las vidas humanas, que es lo más preciado para nuestro país. Gracias, Celso, y nuestra felicitación a toda la red meteorológica nacional, al Instituto Nacional de Meteorología y a todos los camagüeyanos por celebrar mañana ese 55 años de su dirección provincial de meteorología. Usted estuvo por allá, ¿no? Venía de allá. Estuvo en tiempo en Camagüey, ¿no? Sí, soy de Avileño, pero incluso en los primeros años también estuve trabajando un tiempo en Camagüey, precisamente en la campaña de lluvia provocada y en alguna de estas cuestiones. Pero además nacimos los camagüeyanos, una parte de nosotros también nacimos siendo camagüeyanos. Siendo camagüeyanos. Pues así, felicidad a los camagüeyanos por este 55 aniversario. Nuestro reconocimiento a esa joven generación de meteorólogos cubanos que se creció en esta circunstancia y también nuestro reconocimiento a los colegas de todos los medios de comunicación, pero especialmente a la televisión y a la radio cubana que estuvieron conectados todo el tiempo para informar a nuestro pueblo, nuestro reconocimiento a esto, a todos los colegas que estuvieron en estas horas continuas trabajando para todo nuestro país. Siga con nosotros, que tenemos más información aquí en la mesa. Un espacio para el análisis de los más importantes acontecimientos de Cuba y el resto del mundo. Más de 20 años con la participación de reconocidos analistas y personalidades. Mesa Redonda, más allá de la noticia. Mesa Redonda, Bueno, y como la lluvia fue el elemento fundamental de Elsa a su paso por el territorio nacional, los acumulados de lluvias también han ayudado a los embalses del país. Por eso me gustaría que ahora el ingeniero Antonio Rodríguez, presidente del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, nos actualizara el impacto que ha tenido Elsa en la crecida de las reservas de agua en nuestros embalses, cómo se empata con lo que venía pasando ya desde fines de mayo y después de aquella mesa redonda que dimos aquí hace un tiempo, hablando de la sequía que estaba viviendo de cierta manera el país. Bien, Randy, un saludo para todos los televidentes y radio oyentes. Como tú expresabas, el pasado 13 de mayo estuvimos aquí en la mesa redonda y en ese momento explicamos la sequía que estábamos viviendo, una sequía de corto periodo. Y también dijimos el día 13 que según los pronósticos del Instituto de Meteorología en la segunda quincena de mayo debía llover. Así sucedió. El día 13 estábamos a un 19% de la media mes y sin embargo concluimos en el país al 90% en el mes de mayo. Pero hay que fijarse que en el caso de Artemisa, concluyó el 91, La Habana solo al 33% y Mayaveca el 48% que es donde se encuentran las fuentes de la capital. Y en el mes de junio, que fue un mes lluvioso, además muy importante porque es el mes más lluvioso de la temporada húmeda, húmeda, llovió en Artemisa el 91%, o sea que en Artemisa siguen los déficits, llovió mucho en La Habana un 157% y por eso la población de La Habana tiene la percepción de que ha llovido mucho y que no hay problema con la fuente de abasto. Y en Mayaveca llovió el 100%. Ahora bien, cuando vamos a La Habana, provincia, durante todos los meses, llovió, por debajo de la media y solo en junio fue que llovió mucho. Y cuando vamos a las cuencas, que es lo más importante, en la cuenca ha llovido el 97% de la media, pero en Aribuanabo solo ha llovido, en la cuenca que es donde hace falta que llueve, el 51% de la media. El 58% en Cuenca Sur y el 64% en Jaruco. ¿Solo vento es el que tiene condición favorable? Solo vento ha llovido de forma favorable, en las otras cuencas el déficit es muy grande. Y eso hace que de las cuencas de La Habana, Cuenca Sur es la única que está en estado favorable. Aribuanabo está en estado muy desfavorable, en que en la última semana creció 4 centímetros. Jaruco está en estado muy desfavorable y creció 12 centímetros en la última semana. Y Amendares Ventos, que está en estado desfavorable, pero con la lluvia de junio subió 58 centímetros. El canal de vento, que es muy importante para nosotros, hoy está en 0.66 metros, con un déficit de 68 litros por segundo. O sea que sigue siendo la situación del gasto de la capital comprometido, y por eso tenemos que seguir extremando las medidas de ahorro, tanto en los centros como en la vivienda, y nosotros tenemos que seguir trabajando fuerte en la supresión de salideros. Y esa no dejó mucho ni para Aribuanabo, ni para la propia, ni para Avento. No, se esperaba que lloviera mucho más en Aribuanabo, pero como él cambió el rumbo en Artemisa, ya ha estado lloviendo, y esperemos que lo que yo veo hoy y mañana mejoremos un poco la situación, pero nunca va a llegar a los niveles que se tenían. Como explicaba el doctor Celso, nosotros, como es habitual, todos los sábados damos una reunión con el Instituto de Metrología, la Defensa Civil, donde evaluamos la situación metrológica, la situación hidrológica, y coincidimos con la ministra del Sisma, dimos esa reunión y acordamos a las 2 de la tarde y a darla con todas las provincias. Y con lo que tengo que decir, que dio el Instituto de Metrología, que podían ocurrir, como decía el doctor Rubiera, desde 100 milímetros hasta 400 milímetros, hicimos una corrida a nivel nacional para ver lo que podía suceder en cada uno de los embases y qué podía suceder en cada una de las provincias. Eso se lo enviamos a todas las provincias. En las provincias también nuestros especialistas, junto con nosotros, hicieron su cálculo, de forma tal que estábamos bien preparados para las lluvias que cayeran en cada uno de los territorios. Y también, previo a eso, se ejecutaron más de 226 kilómetros de San Arrío y Arroz. Se ejecutó la limpieza de 4.888 tragantes pluviales, la limpieza de 2.283 registros sanitarios, y el mantenimiento preventivo a 45 kilómetros de tubería de drenaje pluvial. Y también, se pudo asegurar los productos químicos para la desinfección del agua en cada una de las provincias, que son elementos muy importantes cuando tenemos este tipo de eventos. Y también se hizo un esfuerzo, tuvimos el mínimo de combustible para los grupos de emergencia que ha sido necesario que se pongan a funcionar porque no ha habido fluido eléctrico. Ahora, la lluvia, como explicaba el doctor Ruguera, nosotros, los mayores acumulados municipales, están en Aguada de Pasajeros con 115 milímetros, en Cienfuegos, en Unión de Reyes 185, en Pedro Betancur 180, y en Cienfuegos 38 en Limonán. Eso es como municipio, que es muy importante porque en municipios se concentran todas las decisiones. Pero visto ya a nivel de provincia, en Cienfuegos fue donde más llovió, 150 milímetros, que representa el 85% de la media para el mes más lluvioso. O sea que son lluvias intensas. En Matanza llovió 128 milímetros, el 72% de la media del mes. En Santiepíritu el 54%. Y en Mayaveque el 36%, como decía el doctor Ruguera, eso fue en 24 horas porque fue ayer. Y tuvimos acumulados muy importantes, muy importantes, en seis estaciones pluviométricas. El acumulado ha sido superior a 300 milímetros. O sea, lluvia es muy intensa. En 19 supera los 200. Y en 99 supera los 200. O sea que la lluvia, en todo el territorio nacional, ha sido abundante. Pero lo que se preveía desde que se había degradado el tormento tropical, lo que más esperaba era que la lluvia... Desde que ellos lo anunciaron, fíjense la correa, 100, 200, 300 y 400. No sobrepasó en ningún lugar los 400 milímetros, pero estuvo muy próximo. Porque en Pedro Betancur, 376,6. En Unión de Reyes, 376, que esto también fue en 24 horas. En Cuatro Víos y Fuegos, 329. En Torrientes, 312. Y en Narajo, en Cienfuegos, 308. Es muy importante volverle a ratificar a la población que gracias a las infraestructuras hidráulicas, estos grandes acumulados son asimilados y transformados en nuestros embases y por eso la población no siente tanto los efectos de esta lluvia que son intensas. Ahora, el volumen de agua, eso ha sido muy beneficioso para nosotros porque en el embase hoy tenemos 5.716 millones de metros cúbicos, el 63% de la capacidad nacional, con un aumento de 133 millones y esperemos que con los escurrimientos sobrepasemos los 200 millones porque la lluvia todavía está en los escurrimientos. Hoy continúa lloviendo, mañana debe continuar lloviendo. con relación a lo embalsado al inicio del 2 de julio, 94 embases con incremento de llenado y se reportan los mayores en la provincia de Santa Espíritu y después vamos a ver los embases que son embases muy importantes. Santiago de Cuba 18,87 y Matanza 16,71 millones de metros cúbicos. Ahora, la presa más beneficiada es la presa Sasa. La más grande del país. La más grande del país con 41,7 millones y la Sasa sabemos que todavía va a seguir creciendo su volumen. Una presa decisiva el cultivo del arroz, la cidra en Matanza, Ana Vanilla en Villa Clara decisiva también para la población y para la generación eléctrica, protesta a Baraguá muy importante para la agricultura y para el abasto a la población y a Vilegen sin fuego de Cuba. O sea que son todos los que han recibido de nuestras presas es muy importante para tanto la economía como para la población. Y en 50 embases superan el 95%. De ellos, 33 vierten y hay algunos más que se van a incorporar. Nosotros hemos hecho un pronóstico que alrededor de 50 embases deben terminar vertiendo con sus escurrimientos. Ahora, durante el evento, gracias a la preparación que se ha tenido en todas las provincias con los consejos de defensa provinciales y como hemos interactuado con nosotros su grupo de defensa nacional, se afectaron en total por distintas causas 100.000 personas. Por evacuación de los equipos de bombeo, 4.203. Que nosotros evacuamos para lugares seguros 122 equipos de bombeo, porque en la situación que estamos teniendo con los equipos de bombeo no podemos darnos el lujo que ningún equipo de bombeo se nos queme porque no los evacuemos. Y ya de esos 122, hoy están 118, ya están colocados en sus lugares y hay cuatro que cuando lo permita, cuando lo permita mañana se puedan instalar. O sea que eso, la afectación, mañana va a estar restablecida. Por rotura, tuvimos una sola rotura de conductora en Trinidad que es una conductora que viene a grabar por la montaña y realmente cada vez que hay intensa lluvia en ese lugar se lleva la conductora y que nada más que baja el río la vamos a estar restableciendo y que eso afecta a parte de los habitantes de Trinidad porque Trinidad tiene otras fuentes de abasto que también las abastece, unas 8.000 personas. Por falta de fluido eléctrico en Matanza y Mayabeque 88.000 personas pero ahí teníamos grupos de electrónomos y con los grupos de electrónomos logramos cubrir 79.000 personas o sea que la afectación ha sido mínima y ya los eléctricos están trabajando para restablecer el fluido eléctrico y hay algunos que por turbidez del agua son 237 personas. O sea que nosotros consideramos que mañana debemos estar en condiciones normales y que la tormenta lo que nos ha hecho es beneficiarnos porque hemos acumulado millones de metros cúbicos de agua que van a ser muy beneficiosos tanto para la economía como para la población. Pero buena noticia después de hablar de sequía podemos hablar de un junio bien lluvioso de un julio que ha empezado con esta tormenta tropical que ha dejado bastante agua en algunas partes del país y eso pone en una situación mejor a recursos hidráulicos y a todo el manejo que hace del agua en el país aunque La Habana sigue siendo punto de preocupación porque no llovió lo suficiente en esta zona la cuenca de Iguanao no recibió suficiente agua y Vento es la que mejor condiciona pero sin embargo no llovió en la capital por lo tanto no pudo recuperarse más la cuenca de eventos una situación favorable repito que nos dejó Elsa y fue de los impactos más importantes que tuvo su paso por nuestro país veamos entonces imágenes de lo que ocurrió un resumen de lo que se recogió a lo largo de las horas del paso de esta tormenta tropical y también la posterior recuperación en dos de los territorios donde más llovió el municipio de Manicaragua es donde más se han sentido los embates de Elsa en la geografía Villa Clarenca hasta el cierre de esta información permanecían protegidas más de 5.000 personas y se continuaba la vigilancia en los ríos y embalses del asiso montañoso hoy están en la cantidad de precipitaciones que ocurrieron en horas de la mañana y hasta la tarde centradas fundamentalmente en el poblado de Ivacoa que como expresaba llegaron a aproximarse mayores de 200 milímetros de precipitación esto trae consigo por las propias características que tiene el terreno de la montaña y las cañadas que son bajitas a los puentes entonces con tremenda facilidad se quedan incomunicados esto nos fragmenta por varias partes las carreteras y con un mayor peso como les decía en el caso de Jivacuba en estos momentos pero se recaudó el tabaco tanto en unidades de beneficio como en las casas de cura de productores hoy se encuentran en nuestras unidades alrededor de 300 toneladas en nuestros centros de acopio y beneficio y unas 1.150 toneladas en las casas de cura de nuestros productores no hemos tenido que hay todavía pérdidas de recursos incluso hemos enfatizado en las escogidas de tabaco tapado donde hoy ya almacenamos alrededor de 66 toneladas de capa para la exportación las cuales no han sufrido daños hasta el momento a pesar de las rayas de viento y las lluvias del día del intramontano en Habanilla se han minimizado los daños con lo aportado de resguardar los paneles solares y la flota náutica en este caso como ustedes pueden ver todo el mobiliario de las áreas exteriores se puso guardias y se protegió en lugares donde no sufrieran ni los embates del viento ni la lluvia todas las cubiertas que pudieron tener algún tipo de afectación también se protegieron el tema de las embarcaciones que es una de las cosas fundamentales del hotel todas las embarcaciones menores en la parte afuera del lago para que no tuvieran ningún tipo de afectación y los barcos grandes bueno pues se cumplió lo que estaba establecido si se iban para un lugar para proteger el lago en Habanilla se encuentra en estos momentos al 60,5% en su capacidad aunque se vigila hidrológicamente al igual que el resto de los embalses del territorio desde Villa Clara Sandra Cristina y Delfi Rodríguez Sistema Informativo de la Televisión Cubana Daños parciales en tres viviendas afectaciones en varios circuitos eléctricos y algunas plantaciones de maíz, plátano fueron reportados de forma preliminar seis de los ocho municipios superaron su media anual de precipitaciones en apenas 40 horas 130 milímetros fue el acumulado promedio en la provincia las presas subieron a un 91% su llenado son saldos del paso de esa porción fuegos el regreso seguro de quienes se protegieron en casas de vecinos y amigos o en albergues temporales fue dispuesto por el Consejo de Defensa Provincial que terminó reemprender la producción en el molino de trigo y la fábrica de cemento y el retorno a sus muelles de embarcaciones en la medida en que la lluvia lo permita pero la recuperación tras el regreso a la normalidad será en un panorama epidemiológico tenso describió el director provincial de salud pública la tasa de incidencia acumulada en los últimos 15 días en el territorio es de 265 por 100 mil habitantes es la tasa más alta que hemos tenido en el territorio tenemos en lo que va de julio apenas 5 días 461 casos confirmados y es también el acumulado de casos más alto que hemos tenido en menos de una semana de manera particular enfatizó el doctor Salvador Tamayo Muñiz 95 son menores 7 gestantes y 10 personas permanecen en estado grave y crítico por vez primera Cienfuegos rebasó hoy el centenar de contagios con el virus del SARS-CoV-2 diseminado por todo el territorio aunque la ciudad es el punto crítico hay que hacer una evaluación casuística en el municipio de Cienfuegos de los asuntos que tenemos que hacer de manera extraordinaria yo certifico que el transporte público está paralizado que el transporte privado está paralizado que los particulares están paralizados medidas como la restricción de la movilidad deberán cumplirse de manera enérgica así como los puntos de control en carretera como el método más efectivo de controlar esta transmisión comunitaria que tras Elsa plantea otro desafío para Cienfuegos Ismari Barcia Sistema Informativo de la Televisión Cubana del Centro de la Televisión ним Bueno, y esta tormenta tropical tuvo escenario o tuvo lugar en un escenario bastante complicado para el país. La pandemia de la COVID-19 afectando a buena parte del territorio y Matanzas, por ejemplo, bueno, veíamos Cienfuegos, que fue un lugar de bastantes lluvias, está viviendo su etapa más compleja. Matanzas, la otra provincia que tuvo la mayor cantidad de lluvias en estas 24 horas del paso de Elsa, pues también es en este momento la provincia más complicada del país. Aunque el doctor Durán nos va a hablar y actualizar sobre el tema que hoy el presidente Miguel Díaz-Canel publicó en su cuenta de Twitter que ante el aumento de casos en Matanzas, también se trabaja con urgencia para evitar nuevas capacidades hospitalarias. Desde el gobierno se desarrollan recursos para reforzar el enfrentamiento a la epidemia. Ningún territorio está solo en esta lucha que es de todos. Y en esa parte social, pues, informaba que desde hace varios días las autoridades están siendo apoyadas por el miembro del secretario del Comité Central del Partido, Joel Caipo Ruiz, y el viceprimer ministro, Luis Tapia Fonseca, así como el ministro de Salud Pública, José Ángel Portal Miranda. Dice, la unidad ha caracterizado todas nuestras batallas y ahora no será diferente, decía el primer secretario del partido. Y señalaba también que brigadas del país, de médicos, enfermeras, apoyarán a Matanzas para superar la situación epidemiológica más compleja de la nación. Nuestros médicos se crecen ante las dificultades y tienden puentes para ayudar en los momentos más difíciles. Gracias otra vez por tanto altruismo, decía el presidente cubano, el primer secretario del partido. Y se conocía, pues, la noticia de que se duplicarán las camas de terapia intensiva y se reforzará el personal médico en Matanzas. Ha estado en la jornada de hoy allí en Matanzas el primer ministro de la República y miembro del buro político, el compañero Manuel Marrero Cruz, en un encuentro de trabajo con las autoridades de ese territorio occidental del país. Y se ha conocido, pues, en las últimas horas que han arribado a Matanzas 18 médicos e igual cantidad de personal de enfermería de los servicios médicos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias para apoyar en la labor allí en Matanzas y que mañana lo hará un centenar de médicos y enfermeras de otros territorios del país, integrantes de la brigada Henry Riff, que se desempeñarán en el enfrentamiento a la COVID-19 en hospitales de Matanzas. Información importante que me sirve de preámbulo para hablar entonces con el doctor Durán sobre cómo se logró mantener la vitalidad de los servicios de salud, el enfrentamiento a la pandemia en las circunstancias de esta tormenta tropical y, por supuesto, cómo seguimos con esta batalla difícil, dura, pero imprescindible para poder acorralar al SARS-CoV-2 y a la epidemia, o la pandemia en nuestro país. Así es, Randy. Buenas noches a todas las personas que nos escuchan. Realmente fue un reto, porque epidemias hemos enfrentado en varias ocasiones. Recordemos dengue, zika, cólera, y ahora es una pandemia que realmente nos está afectando como ninguna antes. Tormentas y desastres meteorológicos o efectos que hemos tenido en otras ocasiones. Lo que pasa es que fue la coincidencia de esta tormenta tropical, de la situación epidemiológica, la más compleja que hemos estado enfrentando desde que comenzó la pandemia el año pasado. Y, como bien tú has explicado, matanzas con la situación la más compleja del país, independientemente de Camagüey, Santiago de Cuba, Pinar, de Río, Mayaveque, Ciego de Ávila. Son territorios en los cuales hay incluso personal, cuadros del partido, del gobierno, que están ahí trabajando de conjunto con autoridades del territorio. Pues el Salud Pública, Salud, se preparó para enfrentar esta tormenta. Como explicamos en la otra mesa redonda, se emitió una alerta temprana que se discutió con las direcciones provinciales de salud, se discutió con la dirección del municipio especialista de la juventud, y se dictaron más de 200 medidas diferentes para poder organizar el enfrentamiento y que hubiera la menor afectación posible con el embate de la tormenta. Un momento que, como tengo, como digo ya, pues muy difícil. Se puntualizaron los recursos necesarios, el oxígeno medicinal, los medicamentos, el combustible, que no, que para garantizar toda la actividad. Se priorizó, como es natural, los centros de evacuación que se crearon en nuestro país y que con personal médico, con personal técnico de higiene licenciado, se enfrentaron para la concentración de personas. En un momento donde lo más importante era que no hubiera concentración de personas, pero para hacerlo con mejor protección como es natural. Se priorizó la atención y el cuidado y el resguardo de la población más susceptible, embarazadas, niños recién nacidos, pacientes que están postrados, personas que están en tratamiento dialítico y suficiente, en definitiva, todos los que de una forma u otra pudieran tener una afectación en este sentido. Se activaron las brigadas sanitarias, médicas sanitarias, que, como explicamos en la otra mesa, se trasladan a zonas montañosas. Lugares más intrincados. A los lugares más intrincados. Lugares que, además, como se conoce ya por la experiencia del señor, generalmente quedan incomunicados. Una vez que comienza el embate de esas situaciones, se activaron más de 400 brigadas, teniendo en cuenta el comportamiento que tuvo la tormenta, pues nada más que unas 47 fue necesario trasladarla en este sentido. Un aspecto importante que, además, se explicó, y lo reitero para, podemos decir, un poco de tranquilidad a la población, teniendo en cuenta el reclamo de las personas desde el punto de vista de poder administrarse los candidatos vacunales mediante la intervención sanitaria hubo provincias como Santiago de Cuba, La Habana, Ciego de Ávila, específicamente Morón, donde fue necesario suspender dos o tres días la actividad de intervención sanitaria para poder trasladar los recursos de las vacunas que se utilizan de los candidatos vacunales hacia un lugar seguro donde la refrigeración se pudiera garantizar, previendo los cortes de luz que se fueran a afectar. Eso se interrumpió transitoriamente y ya mañana, en todos estos lugares, pues se comienza de nuevo la administración de los candidatos vacunales. que reitero, nuestra población es muy ansiosa y muy deseosa de poder aplicársela para, como una de las medidas, junto con este, las medidas que todos conocemos, que nos deben de permitir salir adelante en una situación tan compleja como la que enfrentamos en el día de hoy. Hay que decir que no hubo que lamentar ni pérdidas humanas ni afectaciones en la salud ni incrementos de, como se ha visto, en otros desastres de brotes de intoxicación alimentaria, de enfermedades respiratorias y el incremento que tenemos de la transmisión de la COVID no está determinada específicamente. No podemos decir que fue consecuencia de la tormenta, ¿no? Era algo que ya veníamos enfrentando, que lo seguimos enfrentando y que no tiene que ver específicamente con el comportamiento de la tormenta. Esta es la situación que podemos resumir y te reitero, fue un reto. Fue un reto para poder enfrentar las dos situaciones muy complejas, pandemia, evento meteorológico, que nos preparamos para lo que se pensaba que se iba a hacer. ¿Los laboratorios no tuvieron ninguna dificultad? Los laboratorios no interrumpieron su trabajo, ninguno de todos los laboratorios que tenemos en la provincia, en el municipio especial de la UBITU, en La Habana, no interrumpieron su trabajo y se pudo fluir el ingreso del paciente, el aislamiento, los contactos, los contactos, y realmente no tuvimos ninguna afectación en este sentido. Es lo que podemos decir de manera resumida. Es sin duda un momento complejo y que la necesidad de que, ojalá, antes de que se acabe la temporada ciclónica, podamos bajar los números que estamos teniendo en la epidemia, que sin duda en la pandemia, son tremendos, son duros, sin duda, y territorios como Matanzas tuvieron que hacerlo en condiciones muy adversas, con un sistema de salud que está en tensión frente a la cantidad de personas que se han reportado positivas, más todos los contactos de esas personas y los sospechosos, y además, bueno, la cantidad de agua que cayó en varios de esos territorios, incluyendo Cárdenas y Matanzas, que son los dos municipios hoy con más problemas. Creo que sin duda es una situación bien complicada la que ha tenido Matanzas, desde allí hemos recibido estas imágenes que podemos ver ahora en la mesa redonda. Inundaciones por las fuertes lluvias constituyen una de las principales afectaciones ocasionadas por la tormenta tropical Elsa en Matanzas. Las precipitaciones superaron el acumulado de 115 milímetros en la provincia. Los municipios de Hawái Grande, especialmente el poblado de Torriente, Pedro Betancourt, Cárdenas y Unión de Reyes, resultaron los más golpeados por la crecida de las aguas. En recorrido por la ciudad cabecera, el miembro del secretariado del Comité Central del Parque y jefe de su departamento económico, Joel Queipo Ruiz, el primer ministro cubano, Jorge Luis Tapia Fonseca, junto a las principales autoridades del territorio, constataron los efectos del aumento del nivel del río Yumurí en los barrios de La Marina y Versalles. No peligra la vida, se está desarrollando ahora mismo también unas cuestiones con la evacuación y se está velando especialmente en Matanza la Plea Mar, a partir del escurrimiento de toda la agua que está virtiendo y de los horarios de la marea alta que hay que estarla monitoreando, porque es una zona, como ustedes han visto, que penetra también el río y el mar y bueno, eso es un elemento que estamos monitoreando, nos está ayudando el Minin, los grupos de trabajo político y biológico, la información al pueblo. La evacuación de personas y la protección de recursos redujo el impacto del evento climatológico. Tenemos más de 2.000 personas evacuadas en centros de trabajo, que tienen su merienda, que tienen allí sus condiciones también y tenemos otros 23.000, más de 24.000 auto evacuados en casa de familia y en otro tipo de alternativa. He firmado las medidas sanitarias de nuestro pueblo a la hora de la evacuación para evitar también un foco, para evitar que alguien se contagie. La ocurrencia de algunos derrumbes también se registra como parte de los daños. En el municipio de Matanz existieron tres derrumbes en la madrugada. Hay uno que fue dos parciales y uno más fuerte. No causaron pérdidas, no se causó pérdidas de las humanas. Según datos preliminares, no ocurrieron acusaciones significativas. Actualmente, cuantifican los perros y se acometen las acciones de recuperación. El camarógrafo Alejandro Paneca y Sheila Ibáñez, Sistema Informativo. El municipio matancero de la Ciénaga de Zapata recibió los embates de la tormenta tropical Elsa desde horas de la tarde del lunes al penetrar el evento meteorológico por un punto al oeste de Playa Girón. Precipitaciones intensas y constantes, marejadas y vientos máximos sostenidos de 40 kilómetros por hora y rachas superiores de hasta 80 kilómetros por hora azotaron al territorio más al sur de Matanzas. Se reportaron ciertas inundaciones en áreas bajas de poblados como Mario López y Soplillar y se calculan las afectaciones en ese sentido a partir del escurrimiento de la zona central y sur de la provincia. Ramas de árboles caídas en la carretera y ligeros daños en el tendido eléctrico constituyen otras de las vías provocadas por Elsa. Más de mil personas de los poblados de Guadalajara, Cocodrilo, Cayo Ramona, Playa Larga y Santo Tomás fundamentalmente se evacuaron en casas de vecinos y centros destinados para el fin. El 94% de la canasta familiar normada fue extendida y el resto se colocó bajo protección. Las empresas de la unidad empresarial de base pesquera y del turismo fueron ubicadas en lugares seguros. Con respecto a la situación epidemiológica en la provincia de Matanzas, la Siena experimenta un incremento de los contagios de COVID-19 en los últimos 15 días y ya finalizó la primera dosis del candidato vacunal Abdala en más de 7.000 tanagueros. En Matanzas, el camarógrafo es el Sistema Informativo de la Televisión de la Televisión. Este miércoles en la mesa de la onda CIGB, 35 años de consagración a la ciencia. Fundado por Fidel hace 35 años, el 1 de julio de 1986, el Centro de Engenharía Genética y Biotecnología CIGB, es una institución insignia de la ciencia cubana. Del interferón a Dala, decenas de productos salidos de este centro han salvado vidas humanas en Cuba y otras partes del mundo. Para la historia y presente, comparecerán en la mesa redonda de este miércoles su directora general y directores de investigaciones biológicas y de investigaciones agropecuarias. Cuba, la mesa redonda Canal Caribe, Radio Rebelde, Radio Habana, Cuba, los canales de YouTube de la mesa redonda y la presidencia y las páginas de la mesa redonda Cuba Debate y la presidencia transmitirán en este programa a las 7 pasados meridiano. El canal educativo lo retransmitirá al final de su emisión del día. Mesa redonda, más allá de la noticia. Bueno, y Elsa, que dejó lluvia, sobre todo en el territorio nacional, también fue un poco un ejercicio para todo el sistema de la defensa civil en el país. Se decía, Teniente Coronel Loria Geli Martínez, que si bien este año no pudo haber Meteoro, como siempre se hace en toda la dimensión, Elsa puso a prueba todo el sistema. ¿Qué valoración tiene nuestra defensa civil de lo que ocurrió en esta jornada y de cómo funcionó todo el sistema de alerta y de trabajo frente a este fenómeno natural? Buenos días, Randy, al equipo de la mesa redonda y a todos los que comparten con nosotros este espacio. Uno de los éxitos que tiene nuestro sistema y la gestión de la reducción del riesgo de desastre en nuestro país es que dentro del proceso está contemplado la alerta temprana. Es un proceso que se viene fortaleciendo por todos los organismos de la Administración Central del Estado. Un ejemplo que tenemos aquí es que tenemos aquí tres representantes de los sistemas de vigilancia de alerta temprana, el meteorológico y el de salud. Por lo tanto, nosotros queríamos compartir con ustedes un esquema, el esquema que se presenta a continuación. Ahí hay una cronología de todo el proceso que se llevó a cabo a través de la primera a partir de los avisos que fueron emitidos por el Instituto Meteorología. Se emite un aviso de alerta temprana y a partir de ahí las correspondientes fases establecidas según la situación que estaba existiendo en el país. Así como se van estableciendo también unas decisiones acerca de cuando se vaya alejando el peligro del país cuando se van ya dando la indicación de pasar a la normalidad al resto de los territorios. En total, se establecieron ocho notas para las diferentes fases en el país. Es real lo que usted decía en el principio que en el año 2019 no se pudo realizar un ejercicio meteoro al igual que en el año en el 2020 y en el 2021 por las condiciones de la pandemia que nos está impactando. Pero esto fue un ejemplo en tiempo real con la apreciación en peligro, con una apreciación en multirriesgo. Sin embargo, los niveles de respuesta que se dieron en el país fueron elevadas. Las capacidades que se determinaron en tiempo récord como podemos decir nosotros porque uno de los objetivos que estableció el primer ministro era identificar en esos 25 puntos las indicaciones aquellas capacidades en el país que tuvieran garantizadas los sistemas vitales para proteger la población ante esta situación meteorológica. Y así se cumplió por todos los territorios. Es decir, que independientemente que está reflejado es una indicación también una de las medidas en los planes de reducción de riesgo de desastre, podemos decir que la preparación, los niveles de preparativos para la respuesta para este evento están calificados como de buenas prácticas que tenemos también. No obstante, esto, como decían los doctores de meteorología, no es el último evento que nos va a impactar a nosotros en el territorio. Por lo tanto, tenemos que ir recogiendo también esas buenas prácticas anteriores de eventos de otros años más esta experiencia que tenemos ahora. Hay que reconocer también que el tema del sistema informativo o el flujo de información que se desarrolló en este proceso fue también de una gran calidad, muy coherente, con una gran agilidad. Por lo tanto, la población también agradeció y reconoció el lenguaje que se empleó en todo momento para informar a la población de la fase y la situación por la que estábamos atravesando. Hay que reconocer también que se activaron 1.517 órganos de dirección y 1.135 centros de elaboración de alimentos. A pesar de la situación que tenemos actual ahora en el país, 1.339 centros de evacuación, también es apto que hubo una gran cantidad de población que estuvo dirigida principalmente a casa de familiares y amigos. La auto evacuación. La auto evacuación. Eso ayudó mucho también en estas circunstancias que hay muchos centros de aislamiento. Exacto. Hay capacidades que ya están ocupadas ya como centros de aislamiento y eso fue una muy buena posición que vimos también en la población porque acudieron a esa variante. Claro, también bajo la dirección del Ministerio de Salud Pública las situaciones que se dieron de mantener aquellas medidas de distanciamiento, de higiene que se deben mantener siempre como se viene realizando hasta ahora. Se emitieron también una serie de acciones. Nosotros no solamente le damos seguimiento al tema de los territorios y de la activación. El Ministerio de Relaciones Exteriores inmediatamente se dio a la tarea de establecer la alerta con previa conciliación con el Estado Magno Siendo la Defensa Civil porque debemos haber observado en el esquema la zona de vigilancia reforzada comienza a partir de todas las islas que están en el arco de las Antillas y nosotros personal diplomático colaboradores que tenemos que garantizarles la protección tanto de las vidas como de los recursos económicos también de las sedes diplomáticas. Por lo tanto también tenemos una nueva experiencia nosotros damos una alerta temprana prácticamente con un carácter ya regional aparte de la alerta temprana también que nosotros establecemos para el interior de nuestro país. Las redes sociales también se dio un buen trabajo a través también del Twitter de la Defensa Civil que todo funcionó todo se desencadenó como nosotros teníamos esperado que se iban a dirigir y las experiencias positivas como les decíamos anteriormente estaban dirigidas principalmente a los flujos de información ahora todo viene encadenado en el fortalecimiento de los sistemas de alerta temprana el fortalecimiento de los sistemas de información para situaciones exactas que debemos que continuemos trabajando los flujos son la forma de comunicar que hay que actualizar la que tiene que estar coherente con estos nuevos procesos que estamos realizando y algo que queremos resaltar que viene siendo ya una de las puntualizaciones es el cumplimiento de las medidas por la población la disciplina que mantuvo la población en todo el territorio nacional ayer nosotros hacíamos prácticamente un muestreo y estaba establecida la fase de alarma para la provincia de La Habana y se hizo un recorrido y prácticamente no había población no había transporte y eso es percepción de riesgo esa es la percepción de riesgo para enfrentar eventos hidrometeorológicos extremos y hay que reconocer ese aspecto en el comportamiento en el cumplimiento de las medidas por la población y sin duda se logró que se organizara bien más allá de que estábamos trabajando estábamos activados pero cada cual en su escenario pues tratando de que se se hiciera todo bien creo que es parte también de las experiencias que se acumulan es igual y por lo tanto siempre plantea para todo el sistema de la defensa civil y para cada uno de los organismos y territorios del país exacto el doctor Durán en una intervención en una mesa redonda hablaba tenemos eventos hidrometeorológicos tenemos una situación sanitaria compleja pero también hemos tenido sismo desarrollamos todo a la misma vez y entonces nosotros decimos bueno este es el multipeligro este es la apreciación multipeligro y multirriego que debemos tener en cuenta y que debemos llevar a los planes a los estudios pensar y siempre para una situación que sea la más complicada y la más comprometedora los ejercicios meteoros eran el oriente con los sismos con los ciclones ahora hubo ciclones en el oriente y hubo sismos en el occidente así que hay que estar preparados para todas las circunstancias y para todas las variantes gracias presidente coronel por estar con nosotros esta tarde bueno resultado un análisis que ha pasado con la presencia de la tormenta tropical Elsa en nuestro país todavía las lluvias que dejó en el día y por supuesto que habrá que seguir pues indagando en los daños que puede haber causado sobre todo en aquellos territorios donde más llovió y donde se ha planteado una situación más difícil en las últimas 24 horas unido a la difícil situación que ya planteaba la pandemia de COVID-19 para estos territorios muchísimas gracias a ustedes por haber estado con nosotros gracias al doctor Rubiar también por habernos acompañado al principio de esta mesa redonda y nos vemos mañana en un nuevo programa pues homenajeando al centro de ingeniería genética y biotecnología en su aniversario 35 nos vamos con las imágenes del día el presidente de Díaz-Canel el primer secretario del partido hoy en una cumbre de líderes mundiales por el centenario del partido comunista en la ciudad de Díaz-Canel de Díaz-Canel de Díaz-Canel de Díaz-Canel en la provincie de Díaz-Canel de Díaz-Canel de Díaz-Canel ¡Gracias!